¡Ti! ¡Llegaste justo! ¡Vení! ¡Dale! ¡Gordi! ¡Vení! ¡Dale! ¡Vení! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Nina dice que dentro del muro hay un sistema de parlantes. Y si logramos entrar en ese sistema, podemos hablarles desde ahí. ¡Y! ¡Y! ¿Qué hacemos con eso? O sea... ¿Cómo y, Tiago? ¿Cómo y? Para hablarles. ¿No le querés decir nada, Mar? Buena idea tuvo la mudita, ¿no? ¿No, Tiago? ¿Te quedaste callado? Mira, Mar... Mentalmente ya repasé diez veces lo que te quiero decir. Bueno, abrí la boca y decilo una. Sí. Palabras obvias que no hace falta decir. O tal vez justamente por obvias hay que decirlas. ¿Conocés Isla Blanca? No, no, no. Ah, es un lugar tan lindo. Es un pueblo chiquito, con playas paradisíacas. Sí. Muy lindo, muy lindo. Tengo una convención, una cosa de una hora. Así que planeo pasar el resto del día ahí descansando. Muy bien, muy bien. Un poco de descanso viene bien. Sí. ¿Te lo parecés? Te estoy invitando, Teo. Me parece una muy buena ocasión para los dos. ¿O no? Entonces, vos y yo nos vamos de viaje, ¿o no? Lo viste mil veces, sabés qué pasa. Pero hasta no ponerle palabras no es real. ¿Qué tal? Dale, dale, dale. ¿Qué tal? Bancá, que no es un chiste. Hola, hola, Morsi. Soy yo, Tempi Gordi. Pará, Tempi me está gritando en el oído. Tranquilízate. A ver, pará. Ahí está. Proba. Decí algo. Dale, dale, caíto. Dale, dale, dale. Hola, Mar. Y bueno, hace mucho tiempo que quiero hacer algo. Creo que desde el primer momento en que te vi. Y... No, soy malísima. Ay. No sé por qué no agarraron. Dale, dale. Me estoy igual, no le doy igual. Dale. ¿Chequeaste los canales? Ahí está. Dale. Pará. Dame. Hola, Morsi loca. Soy yo, Tempi Gordi. Mejor sin palabras, ¿no? No. Sos un fraude. Sos un fraude, Johnny. No entiendo por qué no ando. Yo pensé que iba a funcionar. Hicimos todos los pasos. Gordi, yo me había hecho ilusiones. Ya fue, matemos al chancho. ¿Y si no salió? Disculpame. Tiago. ¿Qué toca? Sí. Ay, yo. Sí. Mar. Mi amor. Si me estás escuchando, soy yo. Desde que te perdí, estoy mudo. No puedo nombrarte. No puedo ni decirte un nombre. No quiero decir todo lo que te amo, lo que te extraño, si no te lo puedo decir a vos. Me quiero guardar todos los te amos. Todos los te extraño, los te necesito. No los quiero decir al aire, te los quiero decir a vos, nada más que a vos. Mi amor, yo te prometo que ese muro va a caer. Yo sé que va a caer. Y que el próximo cumpleaños vamos a estar juntos y que el próximo cumpleaños vamos a estar juntos. Y te lo voy a poder decir a vos, mirándote a los ojos, feliz cumpleaños. Te amo. Te amo mucho y te extraño. Te necesito. Pero te lo voy a decir a vos. Nada más que a vos. Sabes que pensar en ese día me da fuerzas. Y no quiero nombrarte si no estás acá. Porque vos sos la dueña de mi silencio. Donde estás, donde fue, donde el beso se hizo sal, donde el sueño hace mal. ¡Escuchas la vez!